¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Vamos a empezar con Tenso Berseria! ¡Y! Voy a poner el idioma en inglés A lo mejor la gente querría ver el idioma en japonés Para todos los japoneses gritando, pero ¡Ah! Para la gente Que entiende el inglés De oídas Va a ser más cómodo, el doblaje no está mal De todas formas Y... Y eso, así que ya está ¡Que le den! Voy a poner el inglés Y yo, me voy Vamos a jugar Tenso Berseria A ver qué tal es, porque he jugado un poco al principio Antes que nada Antes de empezar de verdad Bueno, estamos en el live stream, etcétera Ver los live streams No sé si voy a hacer el juego entero o no Porque he jugado un poco al principio Y aunque al Cestiria también le pasaba El comienzo es lento El comienzo es bastante lento En el live stream que haremos hoy No vamos a llegar a ver muchas cosas Porque el comienzo es un poco lento Afortunadamente creo que voy a poder esquivar un poco Perder mucho tiempo en el principio Pero el principio es más lento de lo que me esperaba Así que... Ya veremos Voy a darle un par de live streams Y si veo que la cosa coge ritmo Continuamos y eso Y si no, pues ya me decís Si, si o si no Bueno, a lo mejor pasamos a otra cosa Porque empieza un poco lento Ahora sí Vamos a ponerlo Y tiene intro y todo eso Así que yo Me voy Adiós Nos vemos en el próximo juego Adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Las intros de los Tales siempre le están diciendo, oh no, son cosas anime. Las intros de los Tales siempre son así en plan anime, en plan animado. Siempre suelen estar bien, aunque creo que fue el Cestiria, el último. Creo que en inglés, por lo menos le han dejado la canción. En inglés le quitaron las voces. O en inglés, bueno sí, en inglés, porque la voz está en inglés, quiero decir, el resto de idiomas le quitaron las voces a la intro. Poco cutre. Estoy jugando en PC, y eso, no, no, a partida. Voy a comprar que todo está como tiene que estar. Bla, 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 si no, tal vez, probablemente. No, pero ¿por qué no? Espero que está todo bien. Distancia de visionados, porque esto se me ha bajado. Con mi distancia de visionados las cosas lejos, por favor, que si no va a quedar muy feo. Bla, 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 sí. Ahora, menos mal que lo he mirado. Estoy jugando con mando, y a veces se me desconecta, lo cual siempre es divertido. Pero vamos a empezar una partida. Todo fantástico. No veo por qué no. Comenzar partida. Dificulta normal. En los tails, sí. He puesto bien las opciones, ¿verdad? Es que están diciendo en el chat un momento. ¿He puesto algo mal? Textura alto, alto. Esto está bien. No, esto está bien. Era la distancia que he dibujado. Lo único que, por algún motivo, estaba bajado. ¿Y solo se puede poner a 60? Que dirás, oh, Dios mío, problemas del primer mundo, ya lo sé. Pero te acostumbras a jugar las cosas a 120, y cuando se gira la cámara a veces te da una impresión así un poco rara, cuando está menos. Pero bueno, creo que está bien. Madre mía, ahora estoy paranoico. Pero vamos, empecé. Y... ¿Empezar? Con Star, joder. Comenzar partida. ¡Ahora sí! Ni me polleces. Intro otra vez. Iba a decir, los modos de dificultad, en realidad, te dan también mejores objetos, o sea que al fin la dificultad es más o menos, pero ahí lo pongo normal. Es que si no, se va a hacer muy repetitivo. Mucho, mucho. No hay que appreciated. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengas miedo. Toma una manzana. ¿Estaba todavía preguntándose qué cojones tiene que dar la manzana con nada? Y por eso, por la propia confusión. ¿Ya no tiene miedo? ¡Arthúr, nos ayuda! ¡Arthúr! 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 ¡Los libros son malos para la enfermedad! De alguna forma... ¡Arthúr! 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 ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡No me pongan los controles del... ¡Ahora sí! ¡Botones hacen cosas! ¡Fantástico! ¡Ahora sí! ¡Bienvenidos al Tenso Berseria! ¡De verdad! ¡Después de siete intros! ¡Puede que ocho! ¡Todo va bien! ¡Estamos en una cabaña! ¡Viviendo con el tío de la coleta! ¡Viviendo con el tío de la coleta! ¡Que definitivamente no va a ser chungo! ¡Eh! ¡Y es porque tiene coleta, efectivamente! ¡No por otra cosa! ¡Y... ¡Esto es...! ¡Te muestran al principio! ¡Uh! ¡Muchos libros en las estanterías de Arthur! ¡Crónicas! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡A lo mejor debería leerlo! ¡Crónicas Celestiales! ¡Notas manuscritas sobre las ruinas históricas del mundo! ¡Sobre la lectura de textos impresionistas históricos! ¡Parece una especie de diccionario en la lengua extranjera! ¡Fantástico! ¡Se me pasa por tocar! ¡Eh! ¡Y todo va bien! ¡Todo va estupendamente bien! ¡Seguro que no va a pasar absolutamente nada malo! ¡Que nos hayan mostrado a Velvet en el futuro! ¡Matando demonios! ¡Y hombres lobo! ¡Y cosas así! ¡Con la ropa hecha jirones! ¡Y todo lo que se ha ido a la mierda! ¡Eh! ¡Es básicamente que nos están poniendo aquí la escena esta! Hay un minimapa para mirar el mapa ¡Fantástico! ¡Estos son tutoriales! ¡Nada! ¡Se puede mirar el objetivo que hay que hacer! ¡Para comprar la medicina al chiquillo! ¡Bara! ¡Quién sabe! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Y es un Tails! ¡En el mundo va a haber que explorar muchísimo! ¡Así que perderé muchísimo tiempo dando vueltas por el mapa cogiendo objetos! ¡Solamente de forma aleatoria! ¡Porque sí! ¡Hay una cosa que he vuelto! ¡Cocinar! ¡He cogido un puerro! ¡Se pueden cocinar movidas! ¡Qué pequeñitos los textos! ¿Cuáles textos? ¿Los diálogos? En Twitch la gente que lo estará viendo en livestream se va a ver muy pequeño porque la resolución que tengo en Twitch es un cagao. Luego en Youtube se verá mejor, como siempre. Los subtítulos por lo menos se ven más grandes, así que... Eso bien, pero los diálogos se va a costar verlos. Solamente los que dicen en el mundo así en plan... ¿Por qué sí? Junto a Lápida... Ah, sí, espera. Vamos a... Historia. ¡Ah, no! Junto a Lápida, el hijo nonato de Arthur y Elica están las tumbas de los padres de Elbeth y su hermana Célica. Básicamente, la hermana de ésta, mayor, tenía... Estaba casada con... ¿Cómo se llame? Arthur, el de la coleta. Pero como tiene coleta, pues... La balearparda. Eh... Y está muerta. Y los padres. Todo el mundo. Porque eso es bueno. Y... ¿Estaba embarazada? Un chiquillo nonato. Y eso siempre mola. Así que la tumba pequeña es pa' él. El diminuto... El diminuto Pilar puede ésta... En el diminuto Pilar se pueden leer estas palabras. Esta pequeña vida... Extenderá las alas y surca a los cielos. Eh... Y vamos... No sé qué iba a decir. Iba... Estaba medio a decir algo... Ah, bueno, sí. Y ahora vamos a ver que estamos aquí. En un paisaje idílico. Súper bonico. Todo va bien. Nada se está yendo a la mierda. Ah, sí. Ah, sí. Y... Lo haré. Lo haré. Y cuándo se va a caer el piano porque eventualmente se tendrá que caer. Y aplastar a alguien debajo. Pues... Básicamente eso es la introducción del juego este. Es como... Todo va bien. Qué bien estamos aquí. Seguro que no pasa nada malo. Porque vamos... Esto no es ni spoiler. Esto es... Esto no es ni giro de guión. Esto ya es previsible de narices. Parece que el caos no quiere venir, ¿verdad? Las hojas mudan antes cada año. Me pregunto quién se causa ante todo esto. Ah, bueno, sí. Ahora lo veremos. Con que hablaba solo, ¿eh? Ahora que lo dice Sartus, solía hacer lo mismo. Sí. Es cierto, ¿verdad? Cuando volví de la tienda vi que el áfice... ¿Quién coño es la...? Ah, el chiquillo. El hermano, barra... Quién sabe. Es que el áfice te hablaba con alguien. Los japoneses... Van a conseguir superar la barrera del género. Eventualmente. Si siguen haciendo... Tan indeterminados a los personajes. Por ejemplo, el chiquillo es chiqui... Con el que estoy hablando ahora mismo. ¿Qué género es? ¿Quién sabe? Es como mirar a un pollo. Tienes que mirar a un pajarico. Tienes que buscar. A ver. Pero está totalmente solo. ¿A que sí, Otelo? Miau. ¿Estaba Luffy? Hablando con seres que hacía en la tienda solo. Básicamente... Se supone... No sé si está... Pone Aldeano. Se supone que es el tío. No. Es el de la persona mayor. No, el chiquillo. El chiquillo ese... ¿Quién sabe? ¿Qué más da? Eh... Se supone que es precuela de Tales of Cestyria. Creo que no está... O sea, creo que no lo han dicho oficialmente, pero vamos... Se ve venir... O sea, si ves la intro... Si ha jugado el Cestyria y ves la intro y dices... ¡Ah! Esto es precuela. ¡Ah! Quiero decir... DEMONS. ¡Ah! ¡Ah! Quien lo llamó la abierta, lo llamó correctamente. Es como si alguien abrió un portal directamente a la Tierra. He llegado a pensarlo. Celica murió durante la abierta, ¿no? Puede ser una buena cosa que murió cuando lo hizo. No tenía que sufrir por todo esto. ¿Es bueno que mi hermana murió? ¿Cómo puedes decir eso? Eh... Sorry. No lo decía así. ¿Qué estás haciendo exactamente con el suelo? ¿Por hablar de otra cosa? Por culpa de la valla que impide el paso a los Daemons... Porque... En los Tales también les encanta... ¡Son demonios! ¡No! ¡Son Daemons! ¿En qué se diferencia de un demonio? En absolutamente nada. Son básicamente demonios. Pero le ponemos otro nombre. Que es... Se pronuncia en inglés exactamente igual. Pero no. Pero a la vez sí. La aldea no es ni la mitad de grande de lo que era hace 10 años. Es un poco porque sí. Y plaga daemonita. ¿Puede decir plaga demoniaca? Y ya está. Eh... La población es un tercio de lo que era. Así que por lo menos no estará abarrotada. ¿Qué crees que es peor? ¿Convertirse en comida para Daemons? ¿O morirse poco a poco de hambre? ¡No digas eso! Pero cuando me vaya quiero que sea rápido y sin dolor. Vale. ¡Fantástico! Voy a hablar... O sea, ¿se puede hablar con todo el mundo? Voy a hablar solamente con las exclamaciones verdes que por lo menos tienen voz. Y ya está. Tampoco te van a decir gran cosa. Hey, Velvet. ¿Es Lafacet feeling mejor? No, no todavía. He needs a little more rest. I think. Aw, too bad. Tell him I'm looking forward to hunting beetles with him again when he's better. Right. Got it. Lafacet's illness sure is persistent. Yeah, that fever still keeps coming back. Like clockwork. The medicine always helps a little bit. But still... That sounds terrible. Let me know if there's anything I can do to help. Thanks, but we'll be fine. At least we've got Arthur to take care of anything that needs muscle. And before he came, Selika raised me and Lafie all by herself. So now I have to do my best too. You sound just like your sister. That optimism must run in the family. I do? That's nice of you to say. Esperar, que le he tocado al ratón. Un momentico. Ah, ¿puedo salir de aquí? Vale. Eh... Ahora... Guay. He acabado de dar cuenta de una cosa. Que no estaba grabando... Y ahora la primera parte del vídeo se va a ver peor. Tampoco ha pasado nada. Salvo 20 introducciones. Estilo anime. Que hubiera estado bien que se vieran en calidad buena. Eh... Ahora sí se verá. Cómo tiene que verse. Joder. El otro día lo mismo. Como. Bla, 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 bla. Sigo al pie de la hera todo lo que me dice como se llame. Bien. Seguro que es bueno eso. Voy a guardar. Puntos de guardado sirven para guardar lo de siempre. Eh... Tengo la partida guardada el otro día. La voy a conservar. Pues sí, eso. No. ¿Cuál es la nueva? Esta. Ok. Vale. Eh... Tienda. No tengo dinero. Ah, pero sí. Hay cofres en la ciudad. Así de forma aleatoria. Vamos a robar. Seguro que esto no pertenece... El anillo de resistencia no pertenece al tío de la tienda. Hay tres clases de cofres del tesoro que puedes encontrar en diversos lugares del mundo. De cobre, consumibles, de plata, equipo, estándar y de oro, equipo excepcional. Cosas normales, raras y súper raras. Y guardaré todas las veces que pueda. Y he conseguido equipo, lo cual... ¿Me puedo equipar? Sí. Anillo de resistencia, defensa con artes. Ya explicarán cómo funciona el inventario. Lo explicaré entonces. Creo que había otro cofre por aquí en el pueblo que robarle a alguien, pero no me acuerdo. Ah, y cosas en el suelo. Los puntos brillantes que coger. El demon blight es una punición. Nos enviado a los Imperios por olvidar las viejas oraciones. ¿Quién son los Imperios? Los cuatro Imperios crearon el mundo. El único Imperio traerá a la paz. No te preocupes. Cuando la contradicción permea este mundo, el tiempo de supresión será en nosotros. ¿Estás bien? ¿Quieres llevarte a ti a casa? ¡No! ¡No me tratas como un niño! Bien, entonces. ¡Oh! ¡Es tú, Velvet! Si vas a la capa, cuidado. No te caigas al agua, ¿verdad? Y yo a flotador. Vale, gracias, abuela. Loca del pueblo. Por aquí no es. Pero me parece que había objetos que coger. Y objetos que coger siempre es bueno. Y más gente con la que hablar. Que me cuenten más historia del mundo. Y básicamente... Ya, nada más. Pero, ea. Habrá que entrarse de la historia. Uh, dos de oro. Gald, que se llama aquí. ¿Qué? 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 La gente tiene frases, pero... Ya digo, jugar a la introducción para ver cómo eres... No aportan gran cosa. Esto me va a decir, no se puede salir que hay demonios. Por eso la barrera es roja. Dicen, no puede salir. Hay demonios. O demons. Demons. Así que eso es malo. Y dios. ¿No notáis la cámara... Lenta, rara? Algo ha pasado. Pero bueno, voy ahora así a donde tenía que ir. Que era en la otra dirección. Y creo que había un cofre y lo estoy buscando y no me acuerdo dónde había. Quiero robar más cosas. Luego a la vuelta así eso lo veré. No lo acuerdo. Creo que había otro cofre por ahí. Pero bueno, lo bueno es que en el mismo aparecen la gente con frases. Por lo menos con voz. Que son ligeramente más interesantes al máximo. Ahora sí al bosque. Bosque tranquilo. Que está infestado de demonios. Como dicen la otra gente del pueblo. Así que eso es bueno. ¡Vámonos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se nota como que la franera te va mal cuando giras la cámara. No sé por qué. Ah, lo mejor es que no he cambiado las opciones. Está puesta la cámara en lento o algo. La subí la velocidad porque iba lentísima. Velocidad de giro a la cámara. ¡Aj! Esto lo cambié cuando estoy probando el otro día. Y claro, no se me ha guardado porque empezó una nueva partida. Ahora parece que va mejor. Es que la cámara va súper lenta. A lo mejor era eso lo que... No, no, no. Están bajando los frames de todas formas. Si no entiendo por qué. Puede ser por hacer el live stream. Puede que tenga que ver. Pero de todas formas. Menos mal que lo he mirado porque la velocidad de giro normal de la cámara es súper lento. Con el ratón, como puedes mover el ratón a la velocidad que quieras. Tú no tienes nada tanto, pero jugando con mando, que lo prefiero jugar en tercera persona. Es súper lento. Se pueden realizar ataques de combo en función del número de almas. Esto también es una cosa que les encanta hacer. En cada Tails cambian el sistema de juego, de alguna forma. Así que ahora tenemos almas. Que cada personaje tenga en función de un momento dado. Utiliza cualquier combinación de las leds, los botones, para hacer ataques. Lo que en realidad es mentira. Porque ahora mismo todos mis ataques son los mismos. Le dé a lo que le dé. Así que fantástico. Y lo que pasa es que puede hacer combos de tres ataques y nada más. No cambian mucho el sistema de combate, pero generalmente era un botón y una dirección. O sea, moverte a una dirección y un botón. Ahora son los cuatro botones. Y utilizan los bumpers, los botones de arriba para otras cosas. Utiliza cualquier combinación. Que en realidad le dé al botón que le debas la misma combinación. Si aturdes, derrotas o infliges efectos de estado a los enemigos. Puedes conseguir almas que te permiten hacer más combos. Básicamente, los tres punticos que tiene el cerdete son... Bueno, son jabalí. Tenían un nombre específico estos que salen en todos los juegos, pero no me acuerdo ahora. Se las puedes robar, entre comillas, si le aturdes. Así que eso. Y te quedas tú una más. Para siempre, durante ese combate solamente. Aturd a enemigo para conseguir un arma. En otras palabras, spamea botones. Y ahora ya es combate normal, ¿no? Vale. Luego cambian los ataques que se te ponen automáticamente en cada botón. Y los puedes cambiar tú manualmente. Pero al principio hacen todos los botones lo mismo. ¡Wiii! Así que spamea y ya está. No es malo. Podrías sacar la espada también durante el combate y no solamente en la pose del final, pero vale. Carne de jabalí. Picador cazado. Deliciosa y nutritiva. En contacto con un enemigo iniciar un combate. Conseguirás la victoria atacando a sus oponentes, reduciendo su vida a cero. Si crees que puedes ganar combate, que no puedes, puedes salirte del área donde estás y huyes y ya está. Pero no se pueden salir de los combates que tengan el borde rojo. Fin. Ah, y escenas con... Triángulo. ¿Te das cuenta? Estás hablando sola, en medio del bosque. Yo solo digo. Consigue ya un compañero de equipo para que por lo menos las escenas esas tengan algún sentido, porque si no os quedas raro. Las artes consumen la barra de alma cuando llegue a cero. Puedes seguir atacando, pero te empujarán si intentas defenderte. O sea que no te puedes cubrir, básicamente. Vamos a ver. Ahora. ¿No? Esto es que falle un ataque por spamear después de que se me gaste la barra. Pegarme, hacerme algo, atacarme... Ahora. Usa el gatillo para defenderte. Esto es tutorial. Hemos cazado cerdos en plan tutorial. Los cerdos me enseñarán a dominar el combate. Y no me lo han explicado todavía, pero puedo cambiar el objetivo también. Ah, y ahora podemos cazarlos de verdad. ¡Maravilloso! Ahora es cuando. No está mal. Todavía no puedes usar la espada, pero tú sácala. Utiliza artes cuando se... Cuando se carece de puntos de alma, vamos. Resumen las cosas antes de que me expliquen cómo las están resumiendo. Tiene varios efectos... Ah, barra de alma. Tiene varios efectos perjudiciales. La velocidad de los combos es menor y te pueden stunear y todo eso. Vale, que sí. Que no spame. Es como un desgraciado. Aunque es lo que más mola. Son cerdos tutorial. Que son estupendos. No estoy... A veces estoy spameando mucho cuando cojo las cosas. Es manía, pero es que... Sabes como que a veces cuando sale un letrero tienes que esperar como un... Un momentito. Para que desaparezca. Aquí no. Aquí desaparece de inmediato cuando lo vuelves a dar. No hay cooldown. Y guardar todas las veces. Y... Y lo spameo a veces pensando que es que va a aguantar un poco más el letrero y no aguanta. Pero vamos, son... Cosas genéricas que estoy cogiendo para vender en la tienda y poco más. Y hierbajos. Y monedas. Y polleces. O sea, no tienen mucho más... No tienen mucho más... Historia. Más carne de jabalí. Más carne de jabalí. Más carne de jabalí. Más... El corte de jabalí. . . Sí, seguro que es una patraña y no va a tener nada que ver con nada. Eso, síguetelo diciendo, a lo mejor te convences a ti misma. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y voy a tener que dar vueltas como es un normal en las zonas estas, porque sé que había objetos, aunque ahora no me acuerdo dónde. Y a lo mejor es mentira. ¿No había un objeto por aquí? Está por fuera, seguro. Es que se venden en las tiendas y así puedo comprar cositas. Pero mira, madre mía, de verdad, el frame rate va un poco raro. A lo mejor intento ahora después, a ver si puedo capturarlo de otra forma. A ver si va mejor. Pero bueno. No va súper mal, pero solamente se nota cuando giro la cámara. Es extraño, si no, va bien. Pero cuando la giro, es cuando se nota mal. No sé exactamente por qué. Pero bueno. A lo mejor es porque tengo el juego puesto en ventana sin bordes. A lo mejor si lo pongo en pantalla completa se arregla. Luego lo experimentaré. Así que intentaré no girar la cámara demasiado. A lo loco, porque se nota. Ya está, había un par de objetos por ahí. Ni me he fijado qué eran, pero se venden. Es que sirven para vender nada más, básicamente. Pero es dinero. Y dinero es bueno. Porque es dinero. Así que ahora hay que volver a patita y volver a guardar. No. Esta vez no. Puede que sí. No sé. Me estoy planteando si o no guardar. Ahora voy a pasar de los cerdos. Porque me puedo volver a enfrentar a ellos, pero no conseguimos más carne de cerdo, que no sirve para nada. Así que vamos a pasar de ellos. Si me dejan. Perfecto. Porque esto me lo luché contra todo y no te dan casi ni experiencia. Están de adorno. ¿Eres tú su mismo modelo exactamente? Efectivamente. Las artes ocultas se centran en el daño y el alcance de los ataques, pero consumen más barra de alma. Solo 5 puntos me parece poco. Espero que se pueda ampliar con equipación o algo. Filo abrasador es eficaz contra las bestias. Hay distintas clases de enemigos. Consigue ventajas aprovechando los puntos débiles de los enemigos. Equípate las cosas de equipar. Ahora me han dado la habilidad de filo abrasador. Tutorial, 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 tutorial. Me lo pongo en la... ¡Ahora! ¡A spamear! ¡Wiii! ¿Qué más? ¿Combate normal ya? Menos mal. Y ahora puedo meterla por ahí en medio. No me han enseñado a fijar objetivos, que es lo primero casi que me tendrían que haber enseñado. Las cosas como son. Y puedo ver la información también de la gente. Nivel 3. Maravilloso. Lo más importante creo que es cubrirse y cambiar de objetivo. Y ver la información de los enemigos. Te lo enseñan lo último, creo. O sea, acojonante. ¿Qué? Me haces. Cerros. Un exorcist, Art. Prima y ansiedad. Pity por el enemigo. Siento de la victoria. ¿Veis esta escena y se habéis jugado al cestir y dices, esto tiene que ser precuela? ¿Las cosas como son? Salvo que haya un... ¿Que haya un giro de guión muy exagerado? ¿Alguien ha jugado al cestir ya? ¿No está mal? Pero la historia también es un poco descabellada. ¿No? ¿No? Solo se desafiara por aquellos con el talento para exorcismo. Esa es la lógica caliente del mundo, y no las emociones pueden cambiar. ¿Crees que... ... que podría ser un exorcista? No. ¿Por qué crees que las flujas? ¿Por qué? Bueno, sin flujas, no podían encontrar comida. Es un talento particular para ser un exorcista. Sin embargo, muy pocos humanos tienen eso dentro de ellos. Te podría haber dicho esto al principio, pero prefiero hablar en preguntas retóricas. Es un día de hoy de Selika. Voy a volver pronto. Quería hablarte como una persona normal, pero prefiero hablar de forma enrevesada, solamente para parecer más profundo. ¿Qué te parece? Mira, ha subido de nivel. Fabuloso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!